Se han todos bendecidos en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Aquí estamos dándole honra y gloria al que merece toda la gloria en la mañana de hoy. Y animándote a que entiendas que este es el día que hizo el Señor. Que nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en el Señor. Que no importa por lo que tú estés pasando, Dios se va a glorificar. Dios tiene un plan perfecto. Sabemos que a veces nuestras fuerzas se decaen. Laura, te bendigo. A veces nuestro ánimo también se decae. Pero fiel es el que prometió. Fiel es Dios el que dijo, Juanita, te bendigo. El que dijo que estaría con nosotros. Y siempre que puedo trato de estar en la mañana antes de llegar a la casa del Señor aquí con mi esposo. Vamos en comunión y pidiéndole al Señor que este sea un día extraordinario. Que haya milagros. Que en cada lugar donde se reúne el pueblo y ese esfuerzo de ir a la casa de Dios, esa acción de movernos, de ir, de creer, traiga, traiga unos beneficios y una recompensa extraordinaria. O sea, pueblo de Dios, pueblo de Dios, no hay otro como mi Dios. No hay nadie como Dios. Nadie te puede dar lo que Él te da. Ni esposo, ni hijos, ni nietos, ni dinero, nada en este mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros a la hora quizás de hacer las modificaciones, podemos modificar el tiempo de Dios o el hecho de ir a la casa de Dios? Yo les amo, yo les bendigo, pero les advierto, el Señor viene pronto, hermano. Y aunque se tardar es su venida, hoy en día sabemos que la muerte es algo que está sorprendiendo a jóvenes, a niños, adultos. No discrimina, pero debemos estar preparados. No te lo digo para que tengas temor, sino para que estemos siempre listos porque no hay nada que traiga más paz. Que tengamos esa paz con el Señor, de saber que Dios está en control de todo y que nosotros estamos abandonados en sus brazos. Amada iglesia, amados hermanos y amigos, si te has alejado, regresa. ¿Qué te hizo el Señor? Regresa el Señor, reconcíliate con Dios. Nosotros los hombres podemos fallarte y decir y hacer cosas que quizás en un momento dado te pueden herir. Pero recuerda que somos tan humanos como lo eres tú. Y estamos llenos de fe, Dios es fiel y Dios es verdadero. Qué lindo es poder saludar a todos estos hermanos. Ya se han conectado algunos, ¿verdad? Otros se están arreglando. Amén. Para ir a la casa de Dios, un lugar seguro para la familia. Créeme, yo estoy segura que la iglesia tuya, si ya abrió sus puertas para hacerlo presencial, es una iglesia responsable. Es una iglesia, escucha bien, que está preparada para recibir a sus hijos, a los hermanitos bellos del Señor, para impartir una palabra ante todo este ataque feroz de las publicaciones, de los medios de comunicación, que todo lo que traen es mala noticia. Todo lo que traen son mala noticia. Yo te invito con todo mi corazón a que escuches el sonido del cielo, a que tú le creas a Dios en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los pastores, evangelistas, ministros, que hoy van a compartir una poderosa palabra dentro y fuera de Puerto Rico. Declaro que la unción y el mensaje de Dios saldrá íntegro a través de sus labios. Y este mensaje traerá salvación, traerá arrepentimiento, traerá convicción de pecado, traerá sanidad, traerá liberación, traerá bendición. Puerto Rico necesita un mayor avivamiento, pero eso comienza en nosotros. Así es que los amo, los bendigo. Estamos aquí escuchando a las hermanitas Rivera, de muchos años, tan bellas y preciosas. Amén. Porque Dios es bueno, maravilloso. El que te ayudó ayer te va a ayudar hoy y te va a ayudar siempre. Recuerda que Pastor Francisco Castañeda Bayar, te bendigo, hijo, desde Panamá. Qué lindo saludarte. Amén. Saluda a todos esos hijos. Estamos confiados de que estos hablen milagros. Los pastores ministren por sanidad. Hablen palabra. Andy, Dios te bendiga. Nani, Dios te bendiga. Jacqueline, Dios te bendiga. Qué maravilloso. A veces no nos atrevemos a declarar la palabra del milagro porque la situación se ve bien difícil. ¿Cómo se sentiría Jesús en su humanidad frente a la tumba de Lázaro? ¿Pero qué hizo? Declaró la palabra. ¿Qué vas a hacer tú? Declarar la palabra. Y confiar en el que tú le estás orando. Y que se va a glorificar de manera especial. Amén. Así que, mi cariño, mi respeto para ustedes. Nuestra reunión comienza a las 10 y 30. Y sería un verdadero honor, un privilegio. Ingrid, Dios te bendiga, mi amor. Amén. María del Pilar dice, una casa segura. Y así es. Así es. Siempre buscando nosotros cuidar. Hasta aquí, gracias a Dios, desde mayo 24, que abrimos las puertas del santuario. No hemos tenido, por la gracia de Dios, ninguna persona que ha sido contagiada, ni mucho menos, en nuestra casa. Así que, vengan a la casa del Señor, confiados. Y declaro sobre tu vida salud. Declaro bendición. Declara la palabra de vida sobre tu familia. A veces queremos que otro la declare, pero yo aprendí de un gran hombre de Dios. Hermano Jiménez, que partió con el Señor porque ya era su tiempo. Que se levantaba en la mañana hablándole a cada célula de su cuerpo. Le hablaba al cerebro, le hablaba al torrente sanguíneo, a su sistema digestivo, a sus articulaciones, a sus huesos. Pero, mire, hermano, le declaraba palabra y declaraba que él vivía en salud divina. Así que, vamos a aprender, ¿verdad?, de esos hombres de Dios que tuvieron, fueron muy longevos. Fueron gente que nos enseñaron. Y además que la palabra de Dios lo dice. Que la palabra de vida está en nuestra boca. Así que, les amamos. Si en este día tú te has sentido desmayar, levántate en el nombre de Jesús. Así que, vamos a estar en la iglesia, en la senda antigua, transmitiendo siempre para los que no pueden venir, los muchachos de las instituciones, por la televisión, por las plataformas. Yo les pido encarecidamente que oren por nosotros siempre. Porque nosotros tenemos una responsabilidad que trasciende, que trasciende las paredes de nuestra iglesia. Yo doy gloria a Dios por el mejor equipo de trabajo, por los líderes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ruti, te amo. Ruti Zapata, hija, te amo. Y quiero que sepan que, pero también tenemos la responsabilidad ministerial de expansión de la palabra a través de la radio y la televisión. Y en eso usted nos puede ayudar, orando por nosotros. Escúcheme bien, orando. Y si Dios pone en su corazón, porque esto tiene que ser por convicción. Yo creo que lo que no se hace de fe, el pecado no le agrada a Dios. Pero si usted siente en su corazón colaborar con este ministerio, hay muchas formas ahora, gracias a Dios. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido establecer las cinco torres de los canales, los mantenimientos, los ingenieros que están a tiempo completo trabajando ahí, el satélite, todas las reparaciones de los estudios, las cámaras, es algo. Pero hasta aquí hemos confiado. Pero solo le digo para que usted sepa que usted que recibe esta bendición a través de los canales de televisión en tantos países, hermanos, usted puede colaborar con sencilla sea la semilla. Sería importante, si todos decimos presente, Dios se va a glorificar. Y hacemos que se cumpla la Escritura. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Porque Cristo viene, hermano, y no nos vamos a llevar nada. Solamente lo que hayamos hecho para el Señor. Y si es su anhelo, su deseo colaborar, usted lo puede hacer. Escuche bien, a través de Paypal, que ahí está, a través de la página alaba.org, puede hacerlo a través de aquí, lo va a dirigir por Facebook, al Paypal, como también por los que están en Estados Unidos, Chequeo Giro lo puede hacer al Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00954. O los que están en el área de Puerto Rico y aún Estados Unidos, pero que tienen esa forma maravillosa de poder bendecir a otros ministerios, es a través de ATH Móvil. Es una nueva modalidad, ¿verdad? También lo puede hacer por CELEC. Hay muchas formas. Pero ATH Móvil, ahí está María del Pilar. Gracias. Todo lo que usted aporta va directamente, directamente a la iglesia, a las arcas del Señor, para ser utilizado con sabiduría. 38 años hemos probado, aleluya, con todo, ¿verdad? Que le hemos creído a Dios. Así que, les bendigo a ATH Móviles, alaba 7, alaba 7. Y a los que no están de acuerdo, pues tienen toda libertad de no ver nuestra página, aunque yo me alegre que la vean, porque siempre va a haber una palabra que se va a quedar en su corazón. Y Dios es fiel. Y solamente quiero decirle que el Ministerio de la Senda Antigua bendice no solamente su comunidad, bendice a todos por igual. para la gloria del Señor. Así que les amamos, les bendecimos. Y muchas gracias por su amor. Que la gracia y el favor de Dios sean con todos. Nos vemos ya mismo en nuestro culto glorioso. Glorioso en el nombre de Jesús. Amén.